bien estamos de regreso vamos a dar una miradita a algunos de los de las transcripciones de los audios los audios las tenemos por supuesto en nuestras plataformas virtuales los pueden pueden acceder y verlos tenemos inclusive formatos de vídeo pero hemos extraído algunas partes de tres audios que son los que motivan actualmente que el congreso se haya presentado una moción de vacancia que haya sido primero se ha dado cuenta la moción de vacancia luego se haya admitido con cierta votación que la vamos a ver más adelante esta cuestión esta moción de vacancia y por tanto el siguiente lo que continúa en el procedimiento es que acuda ya se le cursó una comunicación al presidente para que acude al congreso el viernes 18 y ejerza su derecho de defensa o formule sus descargos y puede ir con un abogado luego de escuchar al presidente o a su representante o a su abogado por el congreso tomar una decisión si procede o no la vacancia en ese estadio estamos pero lo que motiva son como les dije unos audios y estos audios si parecería que hay temas no solamente lindantes con temas que afectan el tema moral sino debería también con aspectos penales como les dije ya lo han valorado distintos penalistas establece por ejemplo en uno de los audios el presidente de la república señala bueno entonces va a ver aquí lo que nos queda claro es en esta decisión que estamos lo primero quizás lo más importante es que y había olvidado quiero reconocer un poco cuando cuando sale el presidente a respuesta en un mensaje a la nación respecto a estos audios el presidente nunca niega los audios nunca niega las conversaciones establece que si efectivamente son ciertas y que fueron reuniones de trabajo en la que habían niveles de coordinación pero lo que se desprende los audios no es coordinación en realidad lo que se desprende primero y es prácticamente yo creo que es lo más grave es prácticamente una aceptación de los niveles de responsabilidad que tienen respecto a las contrataciones estas del denominado richard swing y otras contrataciones irregulares que ven investigando al congreso y establece en uno de sus textos en uno de los audios este establece clarísimo y lo voy a leer textualmente en algunos casos no se entiende bien porque la transcripción una cosa es hablar y otra cosa es transcribir en la transcripción no se da cuenta realmente a veces los errores que ha cometido al hablar no entonces dice así es el presidente lo leo textualmente aquí lo que queda claro dice el presidente es que para esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de ello todos en conjunto que está diciendo con esta frase del presidente en esa reunión privada lo que está diciendo es aceptando realmente que todos tienen responsabilidad que todos están en investigación y yo tienen que salir todos en conjunto de este supuesto embrollo en que los habría metido a la comisión que viene investigando el tema de las contrataciones irregulares en en el estado no y es clarísimo que este nivel de aceptación de irregularidades entre el estado le podría estar generando ya no solamente una responsabilidad moral sino eventualmente podría ser podría tener algún tipo de valor probatorio o indicio claro de que realmente el presidente acepta que hay cosas extrañas dentro de las contrataciones establece más adelante claro pero hay que decir lo que se tiene que hablar es que entró dos veces se está recibiendo los ingresos que ha tenido porque lo que habrían declarado ante el congreso respecto a cuántas veces visitó richard swing palacio gobierno sería distinto a lo que están tratando en esta conversación en esta conversación hablan inclusive de seis reuniones y el presidente no había aceptado ese reino es más en esta en esto acá está diciendo máximo dos máximo dos y inclusive hablan en algún momento en esas conversaciones de visitas porque se registran todas las visitas a palacio que han sido eliminadas del registro establece coordinaciones para ver cómo debe pronunciarse cada funcionario que va a tener que ir a rendir manifestación no solamente ante el congreso hacia la comisión investigadora sino también ante la fiscalía o sea esto podría ser un nivel de obstrucción a la justicia es una alteración también de 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 pruebas porque si estás borrando registros estás alterando las pruebas si estás induciendo a tu personal a que mienta ante el poder judicial o mienta perdón ministerio público y mienta ante la comisión investigadora estás clarísima en un tema que va más allá yo creo de un tema moral no ya es un tema que tendrá que evaluar en su momento el ministerio público y el congreso de la república no ya hay un pleito también este tema por la renuncia porque quieren pedir la renuncia a la asesora secretaria esta señora karen y parecía que no acepta porque ya lo que dice es sencillamente si yo me voy renuncio hoy día todos van a tirarme van a decir los titulares que yo me voy porque soy la responsable y ella señala que no es la responsable y la responsable es la secretaria general y no lo y se indica directamente al presidente pero si es que en la conversación señalan que hay audios borrados que hay perdón registro de reuniones eliminadas significa que están tramando algo algo extraño no en fin hay distintas cosas que en realidad nos llevan a pensar es son varias hojas de transcripción que también pueden acceder en nuestro portal web en fin inclusive menciona en algún momento a la empresa CIM Vizcarra cuando argumenta tú puedes irte y trabajar en cualquier lado igual cuando trabajaste conmigo en el gobierno regional ahí hay trabajo y lo que le decía la señora karen es es en el moquegua no hay trabajo presidente y no hay y en un momento le dice tu papá es emprendedor le dice lo leo textualmente es un buen emprendedor que también genera opciones de trabajo y menciona CIM Vizcarra también es una empresa que genera opciones de trabajo a veces 20 trabajadores cuando no 300 trabajadores es decir menciona inclusive a su propia empresa aquella que comenzó a ser investigada y ahí quedó en la historia así como estos extractos hay diversos extractos que llevan a pensar que hay creo ya hay posibilidades de que la valoración política al menos de estos actos que se desprenden de estos audios que sea de que realidad hay incapacidad moral hay incapacidad moral permanente ese es otro tema pero en estos audios y en otros hay inclusive hablan inclusive del tema chinchero el señor Cisneros en algún momento habla recuerda que debe recordar el presidente que ocurrió cuando con los chincheros yo le advertí también menciona en otro debe recordar que hicimos cuando cuando se fue a canadá que ustedes recuerdan cuando hubo problemas con ppk él se va a canadá pues salta el tema chinchero el estado de ministro de transportes tienen que sacarlo de ministro de transportes lo mandan a canadá embajador y sobre eso hace referencia cisneros y establece le dice a karen a la señora karen este algo así como que recuerde él yo sé todo lo que ocurrió allá y que recuerde que yo tengo grabaciones yo tengo información creo que en tres discos duros en diferentes partes de partes de lima en fin sabemos que es un bocón cistero pero las conversaciones de otro audio que está solamente el presidente con su secretaria general y con esta señora karen sencillamente evidencia que hay temas que en realidad si pueden tener una valoración política respecto a inmoralidad y podría eventualmente yo diría es más es justificada la presentación y aprobación de admisión de la cuestión de la moción de vacancia por contra el presidente tiene que ir al congreso a aclarar estos temas posiblemente los aclares posiblemente sean sencillamente ver las conversaciones libres no sé en fin pero es necesario porque el presidente representa la nación desde el máximo representante es el titular del poder político en el país el ciudadano tiene la necesidad de conocer quién los está gobernando y si hay imputaciones de tipo el presidente tiene que no negarse como hizo cuando la comisión de fiscalización lo citó para ver estos temas si el presidente hubiera asistido y no hubiera salido a pechar al congreso cuando se le citó solamente a nivel de comisión estoy seguro que no hubiéramos llegado al tema de vacancia porque ahí él hubiera podido aclarar de lo más bien todos estos temas pero ahora estamos en un estadio distinto estamos en un mecanismo político totalmente distinto que tiene consecuencias pues totalmente distintas también de las que hubieran ocurrido si él hubiera estado en esa sesión no se hubiera negado y hubiera podido aclarar las cosas pero él dijo no yo quiero y comenzó a pechar al congreso y que mándenme las preguntas yo las contesto por escrito y todo esto nos ha llevado a esto cuando el presidente y el presidente del consejo de ministros dicen que es culpa todo el congreso no es culpa el congreso todo esto se genera por conversaciones dentro del palacio gobierno estas conversaciones estos audios no se han grabado fuera del palacio se han grabado adentro y son conversaciones del presidente con sus principales asesores secretarias no son cualquier tipo de reuniones de consecuencia no trate el presidente de trasladar responsabilidades por esto o por la coyuntura política por la crisis política en la que estamos al congreso fueron generadas por estos audios no interesa quién fue el mensajero el tema es que los audios existen que las conversaciones han sido reconocidas por el presidente que hay claros indicios de que hay temas que trasgreden la moralidad y eventualmente como lo han dicho varios penalistas esto denota también serios indicios de la configuración de cuando menos tres delitos encubrimiento falsedad en fin hasta organización criminal por ahí he leído algún penalista que ha señalado entonces estamos en una situación difícil vamos a ver en el siguiente bloque vamos a ir a una pausa comercial cómo se han llevado a cabo la votación esta que admitió la la vacancia para que entre el debate y para que el presidente vaya a contestar todas estas observaciones que tiene el congreso y a dar cuenta de qué ocurrió realmente en estas reuniones y vamos a tratar de proyectar cuáles serían las votaciones posteriores que pudieran haber de acuerdo a los recientes hechos de los recientes declaraciones inclusive del presidente del consejo ministro vamos a esa pausa y regresamos si va a salir y va y después por cualquier motivo sale Karen o sea no puedo dejar yo a todo en el aire entonces aguanta en eso hemos quedado ya eso le dije en eso hemos quedado pero usted quiere que renuncie ahora yo hablé contigo y que me dijiste sí pero quiere usted cuando quiere que renuncie usted pero cuando quiere que renuncie que yo iba a renunciar y me dijiste fecha no no sea cínica pues Karen por eso o sea tú me dijiste tú me dijiste presidente escúchame escúchame cuando quiere que renuncie quiere que ahorita le traiga mi renuncia hoy día te voy a decir lo que tú me dijiste yo no he dicho nada yo no de presidente el martes el martes tengo mi citación para dar mi declaración y se supone que hoy día el día miércoles el consejo ministro yo quiero estar en el consejo ministro el jueves yo renuncio máximo el viernes así ha sido entonces entonces yo he dicho eso quien ha puesto la fecha no ya sé pero escúchame pues Karen quien ha puesto la fecha muchísimas gracias Fernando siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial